Un borracho que estaba en un negocio, negocio contable, contable dance, ¿no? De esos lugares donde vas y nalgazas tu dinero, y tratan que estaba borracho pasándolo a todo dar, después de bajarse del metro, y en eso, regada policiaca, regada policiaca en el lugar este, levantan a cuatro muchachos de las que bailan en el tubo, y aborrachito, llegando a la jefatura de policía, ¡silencio! dijo el juez, a ver la primera, ¿a qué se dedica? Yo, yo soy, soy maestra, la que sigue, yo, licenciada, muy bien, la otra, enfermera, 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 la última, ama de casa, ok, dice borracho, ocho, ahora está que la piruja soy yo, ¿qué? ¡Borracho! 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 ¿Yo puedo contar uno? ¡Sí, vente, chupochito! ¡Borracho, borracho! De borracho, de borracho, pero no los niños que estaban borrachos, ¡Borracho! ¡No, no, no! Están tréguas, chupochito, ahí en todo, en la pantalla, en todo, en la pantalla. ¡Compadre, no! ¡Oye, compadre, compadre! ¿Qué crees? Ya había la música, ¡punches, punches, 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 punches! ¡Compadre, qué crees! ¡Abrieron una casa, esas casas donde se venden mujeres, oye, creo que son europeas! ¡Vamos, no! Y ahí van los tres, ¿no? Los tres, cuatro, pero uno ya va bien hasta atrás. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Y llevan a la casa, tocan! ¡Abre, y sale una dama! ¡Eh, sí, dígame! ¡Una dama! ¡Sí, la dama, la dama! ¡Eh, sí, dígame! ¡Eh, señor, necesitamos tres, tres damas para estos tres caballeros! Y nada más tengo dos, dos y nada más, todo está lleno. ¡No, no, no! ¡No nos haga eso! ¡Somos tres caballeros! ¡Somos tres caballeros! No, de nada más hay dos. ¡Señora dama preciosa de lunar aquí! ¡Somos tres caballeros! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, hay dos. Una muñeca inflable. ¡Ja, ja, 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 ja! Y hay uno y otro. ¡Mmm! Así lo caballeros. ¡Mmm! Y de repente, pues... ¡Ándale! Se la dan a él. Él no va a saber. Pues dénoslas, dénoslas. Agarran cada quien se va con su dama y al que venía bien, pero agarranle dama a la muñeca inflable y se le echan. ¡No, pues ahí están! Al día siguiente... ¿Cómo se vienen los cuartos? ¿Cómo se vienen los cuartos? ¡No, pues en los cuartos! En el del... Uno se... ¡Ah, sí! 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 Y en el otro, pues... ¡Ah, sí! ¡Ja, ja, 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 ja! Pues claro, en el día siguiente, pues ya se levantan los tres cuartos y... ¡Pfff! Y ya empiezan en la cura. Oye, compadre, ¿cómo te fue? ¡No, pues bien! A mí siento que me tocó una... ¡No, como tigre! Porque cuando yo... ¡Ah, ah, ah! Yo era acá... Y dicen al otro yo... ¿Qué, compadre, cómo le fue? ¡No, pues yo siento que la mía... ¡No, hombre! Era una princesa, me trataba por acá. De esos me bailaba. Y le preguntan a él que estaba bien tomado. ¿Qué, compadre, cómo le fue? ¡Ah, caray! Pues yo creo que la mía era una bruja. ¿Por qué, compadre? Porque cuando le mordió una chicha y salió volando por la... ¡No, pues yo creo que la mía era una chicha y salió volando por la... ¡No, pues yo creo que la mía era una chicha y salió volando por la... ¡No, pues yo creo que la mía era una chicha y salió volando por la... Gracias.